Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar Y busco senderos, entre las montañas, que dan al mar, que van al mar Un hombre marchó, el paso cansado, triste en mirar, sin parpadear Nadie lo llamó, nadie sintió, su callado adiós Un adiós al mundo, a gentes y calles, y a la gran ciudad Solo yo, la sombra, envuelta en niebla, te sigo en tu camina Mirando hacia el mar, un hombre marchó, sin nada que dar Las palabras, que pueda cantar o decir No son bastantes, para escribir, lo que allí vi Hombre de triste figura, porque a las aguas fuiste a vivir Si yo era tu sombra, si yo estaba allí, quería vivir Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche, nada que ocultar Y busco senderos, entre las montañas, que dan al mar, que van al mar Un hombre marchó, el paso cansado, triste en mirar, sin parpadear Un hombre marchó, dejó la casa, dejó la ciudad